Ahí donde te encuentras a esta hora, en casita, en la oficina, en el trabajo, aquí está el cantautor de América, creador de sus grandes éxitos, para ti menú, él es Carlos Álvarez. Y este terco corazón, negro, este terco corazón, que vas a saber, gestor de grandes obras musicales, Carlos Álvarez, en el corazón de todas las generaciones, otro tremendo golazo, de la autoría de Carlos Álvarez. Canta, canta, canta como solo tú sabes. ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Muchas veces he intentado echarte al olvido, pero este terco corazón te sigue queriendo. ¡Vamos, Carlitos, vamos, vamos, vamos! Cuántas veces he intentado echarte al olvido, pero este terco corazón te sigue amando. Vamos ahora, para todos los separos del norte, CJ Producciones, Victoria Taturi, Carlitos Alfredo, Gianfranco, y el papá Carlos Álvarez, el viejo, el negro, con todo cariño para el público peruano. Sí o no, viejo, podrán pasar los días, las semanas, los meses y los años, pero este terco corazón nunca te va a olvidar. Y por siempre te seguirá queriendo, porque este terco corazón es solamente tuyo, 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 chiquita. ¡Sin tu amor yo no puedo más vivir, porque te quiero, te quiero, te quiero! Sin tu amor yo no puedo más vivir, sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste, pero este terco, terco corazón te sigue queriendo. Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste, sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste, pero este terco, terco corazón te sigue amando. ¿Quién no se hable? ¿Quién no paga la cantina, tomando su cervecita, quién no vive una ilusión, quién no pasa una desgracia? ¡Otra vez! ¿Quién no paga la cantina, tomando su cervecita, quién no vive una ilusión, quién no sufre por un amor? ¡Chapapapá! Un saludo cordial para todas las marmaritas de tu corazón Que baile, que goce y que se mueva Carlos Álvarez, el bárbaro, el guapo, el negro, el sueco Haz de ver, me muero muerto Y a qué, y a negro Un saludo cordial para Marita Rosario Y esposo, Listero Diego Vamos a que a un payway Un momentito, arriba Rectificaciones Osorio De mi gran amigo, mi hermano Jorge Osorio Velázquez Purito Pacho Para su esposa, Denise Aguirre Para sus hijos, queridos Rian Osorio Aguirre Y era el Osorio Andrade ¿Qué van a saber de mis facciones Osorio? Toda la vida con sabor Purito Pacho Purito Pacho ¿Sí o no, compadre? La gente de Pacho La gente de Cajatango ¡Uyom! ¡Una de gato! ¡Uyom! ¡Tantos recuerdos! La familia Osorio Velázquez Osorio Velázquez Bailando y gozando Con sabor Con cariño ¡Viva a la familia Osorio Velázquez! ¡Vito Mateo a cualquier barbarito! ¡Va! 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 ¡Es mi sonido! ¡Va! 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 Cuando te conocí Me enamoré de ti Pensando que nunca más iba a llorar Y más lloré Pensando que nunca más iba a sufrir Chiquita Y más sufrir ¡Hola! Henry y Mario La Torre Mis grandes amigos Un abrazo Sigan apostando, sigan apostando con otro folclor maestros Y hoy están los bárbaros Del folclor Con el negro El chueño ¿Sí o no? ¡Tú sabes! Nada te prometí Nada te ofrecí Tan solo mi corazón lleno de amor Un amor puro y sincero Lleno de amor ¡Escucha mujer! Tan solo mi corazón fue para ti ¡Eso! Lleno de amor Mi corazoncito no es de engañar Mi corazoncito no es de traicionar Cuando se enamora él solo sabe amar Cuando se enamora él sabe respetar ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue, sigue! Recorriendo todo el Perú Los bárbaros Siempre que se va a producir Es internacional ¡Ahí! ¡Dale, dale! ¡Escucha si no vuelve a este! ¡Escucha si no vuelve a este! ¡Escucha si no vuelve a este! ¡Ahí! ¡Pero que negro por Dios! ¡Pero que guapo! ¡Carlos Álvarez! ¡Y sus bárbaros del control! ¡Trío! ¡No te enamores negro! ¡Ajá! ¡Bierne! ¡Hanariños! ¡Jolacíñe! ¡Que se muevan! ¡Que se muevan! ¡Que se muevan! Callagüeyo boliviano, has de ver Mi padrino, mi padrino en guaral Mi esposa Ahí está la padrina, Noelia Wittron Y ya, ya qué Y ya me acordí, negro Bailando y bailando Bailando y bailando Bárbaros en acción Bárbaros en acción Bárbaros en acción Bárbaros en acción Barbarizas de Perú Es el toque magistral de 36 cuerdas El Barbarito Vito Mateo Y ahora Y mi sobrino Que muero Que baile que goce Que tome su cerveza Que tome su chelita Hermano Prioso y Ana Qué manera de bailar y gozar Y seguramente en casita Qué manera de tomar Vaso lleno, cepilladito Amor 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 ¡Gracias!